El taxi es este que veis aquí, es el Skoda 2000 TDI y nada, lo que me diferencia de los demás es que este coche es el único que hay en creviente gris y con los unos tintados, por lo cual viene bien para empresas, para gente que más o menos va más cómoda que no parezca un taxi o algo así, pues eso es lo que me diferencia a los demás. Este año ya es el cuarto año que llevo, llevo cuatro años ya trabajando y nada, empecé que con un de rebote que me lo propusieron, empecé a probar y claro, me ha gustado y aquí me, aquí llevo cuatro años sin darme cuenta. Creviente, pues estamos también en, trabajo aquí en el Camping Marjal también que pertenece a Creviente y vamos, es uno de los sitios donde estoy de trabajar y también en Creviente, pues en la, en la parada de taxis que hay en, en el Paseo Fontenay. Sí, siempre que me contratan para ir a recoger al aeropuerto me pueden llamar, me dicen Miguel, que llego mañana a las cinco de la tarde. Yo relleno un fórmula de recogida, puedo ir a recoger a la gente del aeropuerto siempre cuando la traiga, que creviente y servicios al aeropuerto y al hospital son muy comunes. Todo ese tipo de servicios, Renfe, Alicante, también son servicios que solemos hacer, que suelo hacer. Me podéis encontrar en el número de teléfono, el 695 04 1015 o a través de mi página web, que es taxi-crevillent.es, que estoy a servicio las 24 horas, a cualquier hora de la noche podéis llamar y en lo más rápido que posible acudo a realizar los servicios.